Viajeros, vean esto. En media hora se inundó nuestra calle por la lluvia, pero ya, ya no, miren, solo esta parte. Así se sube él al carro, eh. Tú puedes. ¡Hola viajeros! Estoy con Ramix, alias José, alias Cabezor, alias El Amor de mi Vida. Hoy estamos festejando nuestro aniversario, bueno, mesversario. Cumplimos cuatro años y medio ayer, pero alguien estaba de vacaciones, digo de vacaciones, de viaje por trabajo. Así que lo pusimos para hoy. Y el plan es ir al cine a ver la de X-Men y si no, no sé cuál es el plan. Porque cuando cheque, hablan pocos lugares, así que vamos a ver si todavía hay o qué. Y nos van a acompañar. Vamos a jugar Switch. Super Smash Bros. Pugimai. Super Smash Bros. Pugimai. Super Smash Bros. Super Smash Bros. Super Smash Bros. coma los medios. Super gana los medios. José me ganó en todas. ¿Qué se siente ver? Me ganó en todas. Soy buena, Mauricio. Así que vamos a poner el Mario Kart. Ya vamos al cine y José me ganó, pero nos ganó Luigi porque se ganó la estrella, yo estaba más cerca que él, pero se acabó el tiempo, así que ya vamos al cine a ver la de X-Men, ¿cómo se llama? X-Men, algo, X-Men, algo. Es una rocaleta, es la que tiene muchas capas y José la muerde, se debe de lamer, pasas cada capa, ¿qué pasa contigo? Pues ya salimos de la película y está muy padre, a mí si me gustó a ti. Mami, grabes. ¿No te estoy grabando? Es que se quitó la playera. ¿Te gusta la película? Normal. Dice que normal, que le gustó más la anterior a esta. Y vean quién está aquí. Vente, vente. Ven Esperen La he retraído Vean, le compré un collar que es Antipulgas, garrapatas, no sé qué Marca Birbak Que supuestamente le dura 4 meses Y me costó 300 pesos Que está muy bien porque antes le compraba una pastilla Que duraba 5 semanas Y me costaba 2.50 Entonces pues, una ganga Pero huele a menta Huele a menta Ahí, sorry, está cayendo Bueno, entonces Ya llegamos a la casa Y los vemos hasta mañana Que descansen Adivinen quién recuperó su teléfono celular Él Se le había quedado en un pozo De agua sucia El Huawei P30 Que supuestamente es compra agua Y pum, se descompuso No jalaba la bocina y estuvo ¿Cuántos días? Mil días Mil días Como 5 Sin celular Y ya se lo dieron Con una bocina nueva Bravo ¿Estás feliz? Normal Está feliz Está feliz Algo sale mal No más aún no se culpa ¿Y qué puede salir mal? No lo sé No lo sé Venimos a comer A Manonals Así dice Ángela Me ocupo un pantalón Sí, ahorita me lo modelas Hola, buenas tardes Bienvenido Buenas tardes ¿Cuál es el mactiro del día? ¿Cuál es el mactiro del día? Ya no manejo mactiro del día Ya no lo manejo Que sabe Hola viajeros Estamos con Ravi Vinimos a comer juntos Nos salió a la oficina para comer En hora de comida Y venimos a comprar McDonald's Porque se nos antojó Bueno, a mí más que él Y pedimos cheeseburgers Es la forma más económica de comer McDonald's Porque te cobran la pura Porque es una hamburguesa Tipo casita feliz de niños Y sabe bien rica ¿Verdad qué es? Sí Y no sé qué está viendo Porque es un niño celular Y más a un rato Iríamos al gym ¿Sí? Probablemente Sí, porque ya regresamos Dejamos de nadar Pero porque Porque estaba muy caro Con lo que pagábamos Una persona Natación Pagábamos los dos El gimnasio Entonces Con el momento Esté en pausa Pero lo importante Es hacer ejercicio Así que llevamos Dos semanas en el gimnasio Y vamos a seguirle Por lo pronto Ahí Hasta nuevo aviso ¿Y qué te pasó Chompetas? Ah, sí, habla con sus amigos ¿Qué rollo? Ahí vengo Vean Fueron unas patatas Unos nuggets Y cheeseburgers Yo me compré Un refresco Y él Una lata Sí Aquí están Cazando la comida Listo Ya comimos Súper rico Ya voy de regreso A la oficina Pero les quería contar Se me olvidó contarles Ayer Ayer Guantier No me acuerdo No, Guantier Fui con la psiquiatra Tenía mi cita Ya ven que voy cada cuatro meses Y me dijo Una muy buena noticia Me bajó Un medicamento Que me tomaba Yo me tomaba Bueno, me tomo dos medicamentos Uno a la mañana En la noche El de la noche me duerme O sea, me ayuda Me ayuda Y me da mucho sueño Y me duermo muy fácil Pero ya últimamente Me voy a estar dando Cuando me despertaba Mucho sueño Se suponía que Te da sueño en la noche Pero ya despertas bien Y a mí ya no Y era porque Ya me estabas acostumbrando a él Entonces me lo bajó Se me voy a tomarme la pastilla completa Que son 100 miligramos Me tomo 50 ahora Y lo ideal es que después Me lo bajé a 25 Y luego ya por fin me lo quite Sí El otro es un antidepresivo Y el que me tomé una mañana Ese todavía no me lo bajaba Ese me lo dejó igual Pero pues ya es un progreso Soy muy feliz Porque ya quiero que me bajé Ya quiero poder estar Sin medicamentos Que es como que mucha gente opina Que puedes estar si quieres Y así Pero no es tan fácil Así que que me los haya bajado Es para mí Muy motivante Y se los quería platicar Hola viajeros Feliz día de sábado Hoy Ups Esperen Se me cayó algo Hoy vine a lavar a Rayito Que es el carro de José Porque está muy sucio Porque estaba haciendo mucha tierra Y así Y ya se acumuló Entonces ya le tocaba un baño Y luego aparte Fui a ponerme uñas Soy muy feliz Me gustó mucho ponerme uñas Y se supone que hoy Más tarde Vamos a ir a ver a mi hermano Y hacer algo con él Así que Si sí Pues Más tarde Regreso con él Para que lo saluden Y si no Pues con Josécito Para ver qué hacemos Y que nos acompañen Vean Hay fila Y hace mucho calor Esa es la parte más divertida De todas Cuando se llena Toda la espuma de colores En las ventanas Y así Me motiva No sé por qué A ustedes O les da exactamente lo mismo Ahí me cuentan Ahorita vengo pues Y empezaron Sí Viajeros Ya estamos con Rami Sí Venimos a Walmart Walmart Cámara de diputados O Walmart Como le quieran decir A buscar unas pantaloneras para mí Para el gimnasio Porque perdí una Y me hace falta Pero es una viejita express Y luego comeremos algo Eso es Diles Hola 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 ¿Cómo quedó rayito? Chido ¿Sí? Vean su rutina de domingo Ya déjame pagar Si Estás jugando No sé qué cosa ¿Y de por qué Le que te dan puntos? Dinero ¿Dinero? Ajá Le dan dinero Con que crezcamos Con que crezcamos A parar la comida Ah, muy bien Con este dinero Excelente Oyes Ya, ya voy Ya estamos Hoy es domingo Y vamos a ir a comer Sí Bien Hoy es el día del padre Sí Yo no lo celebro Por otras razones Pero José sí Así que vamos a festejar A su papá Como se debe Vamos a ir a comer Mariscos con toda la familia Y ayer Ya no grabé Pero fuimos a bailar Un rato Déjenlas Supongo Cómo estuvo ¿Qué? ¿Qué? No lo hagan ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás comentando? Estoy tomando un cóctel Muy tropical Debido a un calor de mi Si no hay un pago No, no le voy a decir En el deputante No lo hagan en casa Porque no es recomendable Por la salud No 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 Esa era Richie y Sofie El hermano de José Y su esposa Y fuimos con mi hermano Con su amiga de él Y con una amiga mía Y su novio de ella Que es amigo de José Y esto es muy padre Y ahorita Les enseño Que comemos Pero antes Crepita Los quería saludar Hola mi amor Hola Concha hermosa Hola Beso Beso Voltea Papá E hija ¿Qué crepita? Un sosquillo es qué Solo quiere amor Solo quiere amor Tiene toda la razón Bueno Vamos a comer Aguas papá Los bebés No A menos Y vean La fila que hay para todos Para todos Para todos Por quien Pintos 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 Igna D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿A ver qué? ¿Cuánto me llama puerto? ¿Para que me salga? No, no. Es un bebé para que no me haga No Viajeros, ya acabamos de comer, ya nos paseamos, ya comimos nieve Y ya vamos de regreso a la casa Y aquí está Ángela Saluda La cara, la cara, la cara Y vamos a ir a comprar mandado otra vez Ahorita venimos ¿Qué? ¿Nos va a comprar al super o...? Quiere ir a comprar mandado con nosotros ¿No quieren ustedes los o no? No Vamos todos Tú la cuides allá y yo compro el mandado No, mejor tú me cuidas y que mi niño compre el mandado Aguas Aguas Ni viene carro Sí viene pero muy lejos Pero duró un día limpio Malditos pájaros Ya se está grabando Ya Se está grabando Está grabando La cara, la cara, la cara. Llegamos al super antenado. Es la cámara de Ángela hoy. Ángela está cargando de grabarnos. Tiene el sueño, tu niño. Tiene el sueño. Vamos a comprar muchas cosas con la ayuda de Ángela porque vamos a empezar una dieta rigurosa porque ya no surge bajar de peso, así que vamos a subirla al pie de la letra. Ahorita les enseño cómo queda el carrito cuando compremos todo. A ver, ¿cuál es el reto? A ver, tócalo. No, pero di el reto primero. El reto es que mi niño tiene que tocar el pescado y yo loco del pescado. Guácalo, guácalo. Ok, yo toco el pescado primero. No, yo loco. Ok, tú tócalo. Guácalo. No lo toqué. No. No lo tocaste. No, no hagas trampa. Dios mío. Ándale. No, no, no digas, eh. Ok. No digas. Ok. Qué asco. 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 Listo. Esto fue lo que compramos y fueron $1,200 pesos. Así que a ver cuánto dura. Se supone que es para una semana. Espero que dure más. Sí. ¿Qué? ¿Tú si no? No, pues ya no vas a tener. ¿Sabes si el ángel ha sido? No, no tiene la idea. ¿Eh? Pero por qué cosa. ¿Por qué cosa? Y ya regresamos. Ya nos vamos a despedir y a cerrar este vlog. Así que ojalá les haya gustado. Si les gustó. Qué asco. Muy bien. La gordi. Si les gustó. Díganle. Like. Suscríbanse. Tengo una sensación extraña en el hombro. Pecho palomo. Pecho palomo. Pecho palomo. Suscríbanse. Déjenos sus comentarios. Activen la campanita. Para que les haya visto cuando nos llevamos un video. Y nos vemos hasta la próxima. Que tengan una excelente vida. Bye. Tips. Enforce. Voy. Los Ángeles. No. Veja,